En Conoce a tu funcionario nos acercamos a la presidenta del DIF municipal, Eugenia Leonor Martínez Carrillo, la cual nos comentó acerca del proceso que se ha vivido con el cambio de una administración a otra y si han encontrado irregularidades en el proceso. Mira, pues la verdad es que hay de todo. No podemos satanizar a todas las personas que trabajaban aquí. Sin embargo, bueno, yo lo que percibo ahorita es un buen equipo de trabajo. Los directores en su mayoría sí hubo un cambio. La única directora que se queda es la Lupita, que ella es de guarderías, pero de todo el personal directivo sí hubo un cambio. En cuestión del personal, tanto administrativo, el que sale en campo, el que está aquí en las oficinas, pues continúan todos los que estaban el trienio pasado. Y ahorita todavía continuamos haciendo las observaciones. Cada director, dependiendo de su área, que se darán a conocer en su momento. Ahorita si no, me gustaría como puntualizar en alguno hasta que ya lo hagan en su tiempo y forma. Pero encontramos de todo, desde personas que estaban haciendo muy bien su trabajo. Obviamente nuestra visión es distinta y nuestra misión también es distinta. La base del trabajo para este trienio del DIF municipal está basada en cuatro ejes y de igual forma se ha implementado una campaña con la unidad móvil de este organismo para llevar asesoría jurídica, médica y psicológica a las colonias que más lo necesitan en Salamanca. Sí, mira, primero los cuatro ejes los empezamos a trabajar porque están dentro de nuestra misión, visión y valores con los que nosotros venimos, ¿no? Pero todavía no está como la reestructuración en donde se va a explicar a detalle qué dirección entra a cada uno de estos, que es impulsar, promover, asistir y servir. Dentro de asistir y servir, bueno, primero promover todo lo que nosotros estamos de alguna forma ofreciendo a la sociedad. Es importante decir que el trabajo se está haciendo en equipo, por ejemplo, con Casa de la Cultura, con Prevención al Delito. Vamos a empezar también a trabajar con el Instituto de la Mujer. Efectivamente son los miércoles que nosotros estamos yendo, como César, mi esposo, el presidente lo dijo. Primero con las colonias que más lo necesitan, que se quedaron rezagadas o en abandono, llevándole los servicios de médico general, dentista, servicio jurídico. También viene una unidad con lentes. Ellos hacen un trabajo con nosotros dándole el servicio más bajo a las personas que más lo necesitan. Por último, nos platicó acerca de la importancia de la atención personalizada a los ciudadanos y de darle un seguimiento a cada caso. También mencionó que cualquier trabajador de la dependencia que no cumpla con su trabajo en tiempo y forma será destituido de su cargo. En esta administración, los salmantinos son la prioridad. Mira, principalmente nosotros queremos crear puentes con el gobierno del estado, con el gobierno federal, porque si bien muchos apoyos dependen de ellos, aquí en el DIF las puertas están abiertas. Nosotros no tenemos que hacer una larga lista de espera a la gente que con muchos sacrificios muchas veces vienen. Al contrario, o sea, queremos promover todo lo que el DIF ofrece para que la sociedad lo conozca, tenga un acercamiento. Las puertas siempre van a estar abiertas. El director o funcionario que niegue o que haga largo este proceso, pues se tiene que ahora sí que retirar, porque no es parte de nuestra misión. Nuestro objetivo es darle una atención, la atención que la gente merece, que tiene que ser una atención pues rápido. Si hay algunos servicios que tienen que ahora sí que esperar su turno, como el psicológico lo tenemos saturado, es por ello que la estructura la tenemos que modificar, porque a lo mejor en algunas áreas no necesitan tanto personal y en otras áreas el servicio tiene mayor demanda. El DIF mantendrá durante este trienio la puerta abierta para todas las personas que lo requieran y tendrán una atención digna por parte del organismo público. Con información e imágenes de Dazaef Corona del Salmantino, informó para TV Libertad, Antonio Barajas. ¡Gracias!